Si en este vídeo superamos el mega reto de los 30.000 likes y todo el mundo se suscribe ahora mismo Todos podréis conseguir la videoconsola que siempre habéis querido, la que sea, cualquiera Simplemente tenéis que superar el reto de los 30.000 likes y tenéis que suscribiros ¿No me creéis? Intentadlo Buenos días mundo y epa para arriba de la cama por fin un nuevo día acaba de empezar el día de hoy Porque evidentemente si el día de hoy empieza un nuevo día es que hay un nuevo día, ¿vale? Es que me... ¿Por qué sigue habiendo eso de color verde y color moquay? ¿Qué demonios es eso? Bueno, da igual, mira, ¿sabéis qué? El día de hoy voy a hacer un montonazo de cosas Entre ellas, si mal no recuerdo, tenía por aquí que preparar un par de vídeos, ¿vale? ¿Ya está todo bien? Ok, sí, está todo preparado, perfecto En todo eso quiere decir que ya podría descansar Y lo que quería hacer hoy concretamente era irme de acampada con mis amigos Así que chicos, ¿qué os parece que vayamos de...? En serio En serio, otro día igual ¡Chicos! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Rollo Panky No, Panky no está ¿Qué carajo es eso? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que ha aparecido una cosa blanca Espera un momento, tengo que ir a ver eso de cerca Porque algo me dice, algo me dice a mí Que aquí va a haber algo interesante, tío Uy, esto no Vale, a ver A ver qué hay aquí dentro ¡A ver! Hola, ha sido usted invitado a entrar en la casa Xbox ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué guapo! Una vez entre, podrás probar como de ser edificio Sin embargo, se le prohíbe abrir la caja fuerte del mismo Si lo hace, tomaremos medidas contra usted Firmado Xbox Mmm... ¿What the fuck? ¿Alto la página? ¡Oh! Si superamos el reto de los 30.000 likes Y todo el mundo se suscribe ahora mismo Todos podrán tener la videoconsola que ellos quieran ¡Madre mía! Chicos, chicas, si queréis tener la videoconsola que vosotros queráis Tenéis que reventar el botón de los likes, ¿vale? Vamos a intentar superar el reto de los 30.000 likes Y todos suscribíos ahora mismo, ¿vale? De hecho, yo, ¿vale? Yo, Nacho, esta vez ya no son los de Xbox, ¿vale? Yo os voy a deshaciar a todos y a todas A que dejéis el like ahora mismo ¡Sin pestañear! ¡Muy rápidamente! Venga, ese es el reto ¡Pum! Superad los 30.000 likes, ¿de acuerdo? ¡Sin pestañear! Y eso, suscribíos para tener la videoconsola que vosotros queráis Tío, ¡qué guapada! Aunque a ver... Eh... Han dicho que estoy invitado a ir a la casa Xbox La pregunta es ¿Por qué me invitan a mí a ir a la casa Xbox? ¿Es algún tipo de... De no sé... De, por ejemplo... O reto o trampa ¿Me la quieren liar o algo? Mira, me parece que voy a entrar, ¿sabes qué? Voy a entrar por la parte que se encuentra por allí Porque esta vez, porque estoy viendo No han preparado la escalera para bajar Y dado que no hay escalera Sinceramente, prefiero ir andando Y dar la vuelta yo completa Y hacerla bien antes que saltar por encima del jardín Y preguntaréis, ¿por qué? Porque si no fastidio la hierba, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Mamotreto, compañero ¿Cuánto tiempo sin entrar en esto? Últimamente estamos entrando en más sitios de estos, mamotreto Que en ti mismo O sea que, por favor A mí me hace ilusión ir a embestellarte un poquito Así que si tienes algún problema, avísame Vale, entonces Eh, también me molaría que estuviera Masi, tío Estaría muy guay que estuviera Masi O que estuviese Pancry O Elías O Cell O Juanqui Pero no hay nadie Hoy no hay nadie tampoco, tío Me parece que iba a tener unos días bastante, bastante solito Ay, es lo que hay al fin y al cabo, ¿no? Supongo que Solos nacemos Y solos moriremos Ay, Dios mío Vale, ya estoy aquí Creo que se entra... Sí, por aquí, vale Esa es la puerta Yo, a ver Mmm... A ver Sinceramente Se da un aire A lo que es de Xbox, ¿no? No es un aire exacto Porque no es la consola exacta como tal, ¿vale? Pero a ver Se da un aire, ¿no? Está... Está bastante logrado, ¿no? En principio A mí me parece, vamos Yo creo que está bastante logrado Vale Pa' adentro, chicos ¡Uepa! A ver, ¿qué hay por acá? A ver, veamos un poco Veamos, veamos, veamos A ver, de momento parece interesante, ¿no? Tenemos aquí el recibidor En el hall En el que tenemos, pues El apoyo a abrigos Y sombreritos, ¿vale? Esto no puede faltar en la casa de Xbox Por cierto Esto no puede faltar en ningún sitio Porque es que, a ver Si no, ¿dónde colocas tus abrigos? Vale Televisión Un sofá muy chulo La cocina La cocina bastante sencilla, ¿eh? O sea, los chicos de Xbox Podían haberse currado un poquito más El tema de la cocina Vale Habitación Con su setup aquí No hay una Xbox, ¿eh? No hay una Xbox Hay papeles Estoy dos puntos indignado Si hay papeles, no me gusta Vale Bueno, ahí está la caja fuerte Esa que no puedo abrir Ok Y aquí estaría el cuarto de baño, ¿no? Hombre La verdad es que la casa La casa está muy chula, ¿no? O sea, podía ser mejor Desde luego que la casa podía ser mejor Pero Lo tampoco vamos a pedir mucho Vale, entonces Todo funciona Todo es funcional, ¿verdad? Sí, todo Vale En principio la casa está muy bien Madre mía Y podré quedarme a vivir aquí Durante una temporada ¿Podré convertir esto en mi casa? ¿O no podré convertir esto? Esto Esto 2, 1 ¿Cómo que 2, 1? 2, 1 Me acabo de rayar, ¿eh? No sé, voy a ver si entre estos papeles A lo mejor hay más papeles A ver No No, no, no No, tampoco No hay ninguno que se parezca a esto Por lo que estoy viendo 2, 1 ¿Cómo que 2, 1? A ver Me dijeron que lo podía esperar Como quisiera, ¿vale? No sé si el tema de abrir las cosas E investigar por dentro Vendrá incluido Pero Me parece a mí que voy a buscar un poquito De acuerdo La información sobre este papel, ¿eh? Me parece a mí Porque puede que haya algo muy interesante En esa casa Y yo no me esté dando cuenta E incluso Puede ser que esté relacionado Con la caja fuerte Ahora que me doy cuenta De ser así De estar relacionado Con la caja fuerte A ver Me dijeron que no Que no entrase ahí O sea, que no lo utilizase Pero yo que sé A ver Vamos a buscar en Google Vamos a ver En mi ordenador mejor que en el otro A ver Siéntate por favor, Nacho A ver Vale Buscar 2, 1 He encontrado un papel 2, 1 En la casa de Xbox Vale A ver Aquí está buscando A ver Ok Vale Aquí dice Aquí dice entonces Que Este papel vale Como código de seguridad De una caja fuerte Vale Vale chicos A ver Tenemos un problema Vale Hemos encontrado La caja fuerte De la casa de Xbox Y parte del código O el código en sí Me dijeron que no la abriese Pero no os parece muy raro El hecho de que me lo encuentre Por la cara Ahí metido En uno de los muebles El código El código Los códigos de seguridad Siempre hay que guardarlos En la cabeza O en papeles guardados En sitios muy seguros Rollo la cartera Por ejemplo O cosas así Pero nunca 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 Guardado En diferentes muebles De la casa Por dios Que eso se puede encontrar En nada Vale Mirad Voy a ir a la casa Xbox Vale Voy a intentar abrir La casa O sea Perdón La caja fuerte Perdón Que lo estoy liando Con el código este Vale Con dos guión uno Aunque al fin y al cabo Los códigos de este tipo De quejas fuertes Con ruleta O sea La típica ruleta El círculo este que los giras Y se tiras el código A ver Entonces Vamos a ver Si me siento por aquí A ver Malditos dardos Vale Por aquí ponemos dos Y giramos al uno No se abre Vale No se abre Esto no se abre Entonces hace falta más código Falta más código tío ¿Dónde puede estar el código? Ah Aquí Vale 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 Hay más por aquí Puedo encontrarlo todo tío Ya sé que me lo dijeron Que no lo abriese chicos Pero por dios Pero por dios Es que esto tenemos que abrirlo Vale Dos uno Tres uno Cinco cinco Ahora tengo que descifrarlo Esa es la momida Vale Aquí Vale Uno siete Ok Y a ver Si hay algo por aquí Por los cajones A ver Por aquí dentro Nada Por aquí tampoco Ok Vale Por aquí tampoco Aquí en este cajón de aquí abajo Tampoco Vale Y en el armario Vale Si en el armario Si perfecto Vale Tenemos ya los códigos Entonces A ver ¿Cómo desciframos ahora esto? Cinco menos Cinco menos cinco No puede ser A ver Porque cinco menos cinco Es cero A ver Cinco menos cinco Es cero Dos menos uno Es uno Cero uno Cero uno Dos Uno Seis Cero uno Dos Cero seis Cero uno Dos Cero seis Voy a probar A ver Vamos a ver Por aquí Cero uno Dos Uno seis No No abre A ver Cero uno Dos Uno Cero uno Dos Uno seis Cero uno Cero uno Dos Uno seis No No se abre Nada por nada Da igual Esto como va Estoy rayado Estoy rayado A ver Vamos a ver Vamos a pensar con la cabeza Vamos a realizarlo todo bien Y vamos a pensar Tenemos el papel Uno siete Vale Tenemos el papel Bueno Dos uno Cuatro tres Tres uno Cinco cinco Vale Si el primer número Dos Dos Tres Cuatro Cinco A lo mejor El primer número Es de organismo O sea Lo de El orden A ver Siete Uno Uno Tres Cinco Siete A ver Vamos a ver Vamos a ver Esto por aquí Siete Uno Uno Tres Y Cinco Oh Chaval Madre mía Vale 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 Tío Esto está lleno de dinero Está petado He visto Bueno a ver Si he visto tanto Y no en mi vida Vale Pero madre mía Madre mía De mi vida Chaval Acabamos de entrar en la casa Xbox Y nos acabamos de hacer ricos Tío Vale Ahora solo hay un problema ¿Cómo hago para llevarme todo este dinero? ¿Y dónde lo escondo? Porque claro No hay ningún banco No hay ningún banco En mi puñetera villa de Minecraft Así que no puedo ¿Qué está pasando con el dinero tío? Así que no puedo Guardarlo en ningún sitio Tengo que guardarlo en mi propia casa A ver Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Chicos y chicas Mirad una cosa Me habían dicho Que no abriese la caja fuerte ¿Vale? Pero la he abierto Y ahora tengo un montón de dinero Mira Hacemos un trato ¿Vale? Si vosotros No se lo decís A los chicos De Xbox ¿Vale? Si no les decís Que les he cogido El dinero De la caja fuerte O sea que se lo he agarrado Os daré a todos Un fajo De estos billetes ¿De acuerdo? Así que no se lo digáis Silencio Y también Reventad el botón De los likes ¿Vale? Si superamos el reto Os daré el fajo de dinero Pero hay que superar el reto Y no digáis nada ¿Eh? Va a ser nuestro pequeño secreto ¿De acuerdo? Vale Madre mía Madre mía Ahora voy a ir corriendo Casi voy a esconder La mitad de los fajos Dios mío Me acabó hace rico En un momento Por cierto Chicos y chicas Me gustaría que por favor Me dijerais En que más sitios Os gustaría que entrase A explorar y demás Ver que por ahí O sea Ver que hay por ahí dentro Porque ya hemos entrado A la casa Xbox Y hemos entrado A la casa Playstation Ya Que por cierto La casa Playstation La tenéis abajo En la descripción En el vídeo anterior Muy chulo Y ahora yo Con vuestro permiso Chicos y chicas Voy a guardar Esta cantidad Tan insurgentemente Grande de dinero En el armario Oye Porque se me caen billetes No me rayes No me rayes Vale Guardo los billetes Por aquí Ok Esto por allá Ten 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 Alá Bien realicidito Y estos papeles De recuerdo Uno siete Dos uno Tres uno Cuatro tres Y aparcado Y con esto Chicos y chicas Somos ricos completamente Así que ya sabes Si queréis el dinero De acuerdo Si queréis ser parte De ese dinero Superad el reto De los treinta mil likes De acuerdo No digáis una sola palabra A los chicos de Xbox Vale Cero Si no no vale Y nada Y ahora Con vuestro permiso Me voy a disfrutar De la buena vida ¿A dónde voy? Pues no lo sé Yo creo que directamente Me voy al aeropuerto Voy a coger un avión Y me voy a ir A Me gustaría ir A otro país ¿Qué tal si voy A Los ángeles Chicos y chicas? ¿Qué tal si voy a ir ¿Qué tal si voy a ir ¿Qué tal si voy a ir